Más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias, las noticias que son noticias y que usted tiene que saber. Aquí la traemos y de qué manera señores pues están aquí las noticias que son noticias y que cada día pues la gente tiene que enterarse de estas noticias que realmente son noticias. Las noticias que son noticias en la República Dominicana y qué bueno, qué bueno que podemos compartir con ustedes todas estas informaciones que están sobre el tapete. Señores, aunque tarde, pero la están emitiendo, están emitiendo una alerta, una alerta por la gran cantidad de personas afectadas de virus gripales que hay en República Dominicana. La gran cantidad de personas que está padeciendo de gripe pues ha provocado que las autoridades de salud emitan una alerta. Pero, ¿y por qué hay que esperar tan tarde para emitir una alerta y para pedir a la gente que se proteja porque hay mucho virus respiratorio? Es de la cosa que uno tiene que preguntarse en este país cuando ve como que hay reacciones tardías de las autoridades en muchos casos. Ahora, Salud Pública está hasta recomendando el uso de las autoridades. El uso de las autoridades de las autoridades de salud. El uso de mascarillas y evitar aglomeraciones de personas. El Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica por varios virus gripales que circulan en la población como el SARS-CoV-2, COVID-19, sin sitial respiratorio, aunque la institución señala que los índices de influenza y las variantes de influenza y las variantes de esta PDM-09, el denovirus y la influenza B, Victoria. Según la gráfica difundida por Salud Pública, en los últimos días, el virus más circulante es el sin sitial respiratorio, aunque la institución señala que los índices epidémicos para estas enfermedades respiratorias son de 0.70 a 0.60 respectivamente y ambos están por debajo de lo esperado. El informe indica que sobre el COVID-19 en las últimas cuatro semanas se han identificado las variantes EG5.1 y FL.1X y JN.1. Las provincias donde se han detectado las milfocaciones son Barahona, Duarte, La Romana, Santiago, Santo Domingo y el Distrito Nacional. Salud Pública recomienda a la población principalmente a los grupos vulnerables menores de cinco años y mayores de 65 agudir a los puestos de vacunaciones contra la influenza y el COVID-19. El llamado también es para el personal de salud y personas con comorbilidad. De igual manera, pidió completar el esquema de vacunación y evitar conglomerados de personas en espacios cerrados. En caso de enfermedad, recomendó el distanciamiento físico, uso de mascarilla y asistir al centro médico más cercano. Es la recomendación que está haciendo salud pública que quiere que se eviten los contagios. Es duro lo que está pasando. La semana pasada, el ministro de salud, Daniel Rivera, soltó a la población a mantenerse alerta ante la variante JN.1 del COVID, cuya gravedad es menor, pero su nivel de contagio es bastante, bastante alto, según dijo el ministro de salud. A los centros hospitalarios y direcciones regionales de salud recomendó fortalecer la vigilancia para la influenza y a la vez priorizar la vigilancia para las infecciones respiratorias agudas a fin de vigilar los cambios epidemiológicos y las tendencias de circulación viral. Además, realizar investigaciones y reportes oportunos de los casos sospechosos, enviar rápidamente las tomas a los laboratorios correspondientes e informar al público sobre las medidas preventivas contra la influenza y el COVID-19. Hasta la semana epidemiológica número 51 del 2023, se han notificado 1.2 millones de casos de infecciones respiratorias agudas de vías altas que afectan la nariz, senos paranasales, faringes y laringe, y unos 246.361 casos de ira baja afectando bronquias, bronquios y pulmones. Dichas cifras son menores a las del 2022, indicó Salud Pública. En cuanto al COVID-19, la posibilidad es de 1.98 por ciento en las últimas cuatro semanas. Así está, señores, el país preocupado por la gripe que está dando duro siempre. Cuando se producen estos cambios climáticos que de un calentón que estuvimos padeciendo durante muchos meses, pues han llegado unas temperaturas frescas. Esto contribuye a que se produzcan este tipo de eventos que afectan a muchas, a muchas personas en el país. Pero esperemos, esperemos que esas afecciones comiencen a desaparecer a la medida que la gente vaya tomando conciencia de que si tiene gripe, ¿verdad? Tiene que recluirse y no andar repartiendo esa gripe por todas partes. Que lo que pasa en muchas ocasiones es eso, que hay gente que le da un virus gripal y salen, salen por toda parte, no se le importa, o a ellos no le importa que ese virus se pueda expandir. Eso está pasando con mucha frecuencia, pero esperemos, esperemos que la gente, pues, repito, tome conciencia y evite que se propague el virus más de la cuenta. Eso es lo que más nosotros desde aquí, lo que más nosotros desde aquí deseamos, que se tome conciencia y se evite que se esté repartiendo el virus por todas partes. Ojalá que mucha gente le ponga caso a esta alerta que ha emitido el Ministerio de Salud y que no, que no estén, pues, participando de grandes aglomeraciones sin necesidad, porque ese es el problema que hay mucha gente que anda desafiando, que anda desafiando la suerte. Ah, no, a mí no me da eso, yo estoy bien, a mí no me da eso. Entonces, salen a hacer de todo y no tienen cuidado con lo que tienen que cuidar, que es su salud.